Mi vida en Central Lechera Asturiana es ya de 25 años trabajando con ellos. Yo prácticamente llevo andando más de media Asturias. Entonces siempre vas a cualquier sitio, encuentras a alguien conocido. Bueno, pues llegamos a la ganadería. Entonces miramos litos seleccionados y para el tanque que vamos a cargar. Cogemos el frasco, lo ponemos para sacar la muestra. Cogemos las etiquetas del código de barras, se la ponemos para saber de qué ganadero es esa leche que estamos cargando. Le dejamos el ticket al ganadero para que sepa los litros que más o menos ha entregado en ese día y nos vamos para el siguiente. Hay ganaderías que subes a altos y desde esos altos estando despejado, pues divisas kilómetros y kilómetros de vistas bonitas. Porque prácticamente siempre ves el mar y me encanta el mar, pues bueno, me relaja bastante. Cuando llego a fábrica, allí hay unos chicos y chicas que son los que se dedican a sacar luego las muestras. Pesas a la entrada, luego cuando descargas también va pesada y luego cuando sales vuelves a pesar para saber lo que dejaste dentro. Claro, aquí no hay horario, no. Bueno, tienes muchas dificultades a lo mejor en algunos días determinados que no puedes, bien porque haya nieve, bien porque esté cortada una carretera, bien por lo que sea. Entonces no te vale decir, bueno, pues llega la hora y abandonas el trabajo. No, el trabajo te queda por hacer, entonces lo tienes que terminar, sea la hora que sea. Es como todo, ¿no? Te tiene que gustar un poco, si no, no lo llevas.